¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo para todos. Vamos a continuar con el montaje de nuestra espectacular maqueta de Knight Rider o Kit, el auto increíble, por Planeta de Agostini. Estamos ya en el fascículo número 54, a punto de llegar a la mitad. Ya saben que esta maqueta está pactada para 110 fascículos. Así que vamos a echar un vistazo rápido a la revista y a las piezas para posteriormente continuar con el ensamble. Y miren, pues precisamente aquí tenemos nuestra revista número 54, donde viene prácticamente el inicio de lo que es ya la tercera temporada de esta espectacular serie. Y aquí viene el elenco y algunas de las características de Kit. Aquí está la guía de montaje. Vamos a armar el servo y el depósito de líquido de frenos en el panel de cortafuegos. Pues aquí está, parece ser algo muy sencillo. Vean, este ya es el resultado. La verdad es que parece que no es nada complicado. Y aquí está el nuevo tablero de mandos en los archivos secretos. No ya la actualización que sufrió Kit para esta tercera temporada. Y pues por acá, vean precisamente, tenemos las piezas. Son pocas piezas, obviamente. Muy bien, entonces para comenzar vamos a tomar esta parte que es la... Esta pieza que es la 54A, que es el panel de cortafuegos. Y vamos a trabajar aquí. Vean, esta es la vista. Vean cómo tiene estas salientes. Vamos a trabajarlas con esas salientes hacia... Dándonos la cara, o sea, hacia el frente de nosotros. Y justo aquí en este, en este orificio que está hasta la derecha, sí, de nuestra toma, vamos a colocar lo que es el servo de los frenos, que es la pieza 54B. Vean cómo tiene ahí un postecito. Sí, ese va a alinearse aquí en esta saliente. Y tiene dos pestañas, vean, que van en estos orificios. Entonces lo que hacemos es alinear las pestañas. Y ahí queda, vean. Y para atornillar, por acá atrás, vamos a utilizar uno de los tornillos BP, que son los únicos que vienen en este fascículo. Y ya quedó listo. Vean, aquí está el tornillo. Y vean, ya quedan fijas estas piezas. Ahora tomamos esta pieza, que es la pieza número 54D, que es el depósito de líquido de los frenos. Veanlo. Y vamos a colocarle su tapa. Su tapa, que es esta pieza negra. Es la 54C. Y vean cómo tiene ahí un patrón. Entonces, solamente, vean, cómo tiene ahí el patrón. Este patrón. Es para insertarlo. Vean, ahí queda. Solamente queda de un modo. Y para atornillar, vamos a utilizar otro de los tornillos marcados con las letras BP. Vean, aquí ya tenemos listo el tornillo. Y ya está listo también nuestro depósito de líquido de frenos con su tapa. Ahora, vamos a tomar esta pieza, que es la 54E. Que estamos hablando de el cilindro maestro de los frenos. Vean, la posición va a ser esta. Vean cómo tiene el corte. Sí. Vean. Aquí, si les quiere, está la parte como que más levantada. Sí, de nuestro depósito de los líquidos de frenos, viéndolo, o sea, teniéndolo boca abajo, digamos. Y precisamente, ahí vamos a colocar, vean, de esta forma. Vamos a colocar el cilindro maestro de los frenos. Este entra a pura presión. A pura presión. Si ustedes lo desean, pueden aplicar un poco de pegamento, pero no es necesario. Vean, y así nos va quedando. Así nos va quedando. Y ahora, esta saliente, vamos a volver a tomar en la muesca cuadrada aquí, del cerbo de los frenos. Vean, lo vamos a llevar con la tapa hacia arriba. Y este también, únicamente lo vamos a colocar a presión. Igual, si quieren, pueden colocar un poco de pegamento de contacto, pero, vean, no es necesario. Vean, ahí está. Y así nos queda. Sí. Así nos queda. Vean. Ya nuestro, este... Nuestro servo y el depósito de líquido de frenos ya instalados en el panel del cortafuegos. Así que, pues, con esto terminamos de ensamblar el fascículo número 54 de nuestra espectacular maqueta de Knight Rider Kit, el auto increíble.